Para todos, para todos los turistas, para toda la gente que vino a visitarnos, este Conancincito Rivadiense que hace, de sus inicios que estamos, gracias a Dios, para todos ustedes, con permiso los Rivadiense, para todas las visitas. Vamos. Ya ves, el día lo amanece, por la coche de Chacán, también la nueva, ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un can a cantar, siempre canta, tu voz, que al apagón emociona, diciendo, un rico en verdad, y le grabó, con tu voz, con duele encima de un alma, respira con el dolor, y un viejo bando al ritmo. Garganta con ánimo, tu voz, tiene la pena, que más regla lo canto, para que al gringo, le condena, a la tierra condena, con su riesgo, cuando te alcanza, la gente está en un riesgo, y aún desde tu tiempo, no conoce, tu voz, la gente está en un ciento, me dañe tu luz, Es tu hora deuse, que la gente se le detessa, tu voz, que me indemna la mujer, si es mi amor, de la Vicente solema, sin ti, es tu lugar, en la comision, A mi canto de artista, con juicio de ganador Ya ves, a mí de buen aire Nos falta siempre el aire cuando lo he dado A vos, que tanto vencí en diámenes El día que cantaste conmigo una canción Junta, navegada con arena y un roche de la vida Que mantenga los bandidos Que el ritmo de condena a la tumba su pelea con su viejo Cuando te oye yo Junta, la siente está conmigo Que aunque estés cubriendo los dos, se duro por Cuando, que estrolla con el cielo Que me acuerda conmigo a dar un verso de eco Grupo Tango y Luis Lucero regalándonos este momento Gracias Luis Gracias a todos estos extraordinarios, increíbles músicos